Pero también tenemos algo verdaderamente excitante ahora mismo en la carnicería, en vivo y en directo, en carne viva, aquí presente, en tres dimensiones, todos los miembros de Quique Suárez y la desbandada. Sí, Quique Suárez, antes conocido como Quique Babas, crítico, escritor, músico, gente de la calle, gente de los escenarios, está aquí para presentar su último trabajo, en el que, por cierto, aparece en la portada, muerto y sangrando como Marat en aquel famoso cuadro del suicidio del personaje. Quique Babas, Quique Suárez y la desbandada, hoy en directo en la carnicería, para todos vosotros, sonando así de crujiente. Quique Suárez y la desbandada, hoy en directo en la carnicería, para todos vosotros, sonando así de crujiente. La revolución se va a poner a pasar speed, esas rondas de a millón, las lágrimas en casa junto al mal humor, la chari se diseña a ropa, alta costura de callejón. Y hay gatos que la maullan, hay veces que accede y hay veces pues no. Se le quedó corta a la patria querida, se le quedó al alza la bolsa y la vida se queda contigo, si quiere te grita. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Todo el mundo quiere, todo el mundo desea, todo el mundo merece una chari en su corazón. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Txari, 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 estás muy solta esta temporada. Buenos días.